Una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere, ¿inventó? Aguanta un rato y todo, pero ya, con permiso, con permiso, y este, mutis. Y además, la neta es que yo tenía un problema con eso, o sea, a mí me hacía cortocircuito. Además hasta le digo, si tú y yo nos separamos, de verdad te juro que no, porque pobrecito güey. Ejecutivo de Televisa hizo pagar caro a Eric Rubín por casarse con Andrea Legarreta. Al contraer matrimonio con Andrea Legarreta, Eric Rubín experimentó un gran declive significativo en su carrera. A lo largo de los años, se ha comentado ampliamente que Rubín ha sido percibido como un mantenido, que depende económicamente de Andrea, y que definitivamente Andrea Legarreta gana mucho más dinero que él. No obstante, en la actualidad, las complicaciones han vuelto a surgir, especialmente después de los comentarios de Annette Kuburu. Se observa que el exintegrante de Timbiriche ha enfrentado las consecuencias de haberse casado con la presunta novia de un alto ejecutivo de Televisa. Es importante señalar que durante su participación en Timbiriche, Eric Rubín parecía destinado a tener un futuro brillante y exitoso. Sin embargo, de manera sorprendente, su carrera comenzó a declinar abruptamente después de contraer matrimonio con Andrea Legarreta, ya que se afirma que la televisora de San Ángel dejó de respaldarlo como lo hacía anteriormente. Después de su salida de Timbiriche, Eric Rubín buscó iniciar una carrera en solitario, y logró colocar algunos temas en los favoritos del público tras lanzar un par de discos. Sin embargo, su incursión como solista tuvo resultados limitados. Posteriormente, Rubín decidió explorar en el mundo de las telenovelas, siendo respaldado por Televisa, le brindó apoyo, permitiéndole participar en al menos tres de ellas. Su mayor éxito en este ámbito fue en alcanzar una estrella 2. Annette Kuburu, a través de medios de comunicación y redes sociales, afirmó que Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa desde hace más de 25 años, sugiriendo que esta conexión contribuyó a la consolidación de Legarreta como una de las presentadoras principales en el programa matutino hoy. Se comenta que esta situación tuvo lugar en 1998, al inicio del nuevo milenio, cuando Eric Rubín y Andrea Legarreta contrajeron matrimonio en una ceremonia bastante discreta. A pesar de ser figuras importantes en Televisa en ese momento, la televisora no le otorgó la misma importancia ni publicidad que se había brindado anteriormente en bodas de otras celebridades como Lucero y Eugenio Derbez. Muchos afirman que después de casarse con Andrea Legarreta, la carrera de Eric Rubín experimentó un declive notable, ya que Televisa dejó de darle la misma atención y publicidad que antes. Después de su boda, lo único destacado que hizo Rubín en Televisa fue aparecer en un pequeño papel en la telenovela Rebelde en 2005. Después de ese periodo, el exintegrante de Timbiriche desapareció por completo de la televisora. Durante los años siguientes, la única referencia a Eric Rubín era como el esposo de Andrea Legarreta. Algunos sostienen que su carrera se esfumó de manera misteriosa. Tras anunciar su separación de Legarreta, su trayectoria experimentó un cambio sorprendente. Se rumorea que la televisora de San Ángel lo respalda nuevamente en sus proyectos, impulsando las carreras musicales de sus hijas. Muchos encuentran esto demasiado coincidente. ¿Es solo casualidad o hay algo más detrás de esto? Después de la separación con Andrea Legarreta, la carrera de Eric Rubín, al menos, volvió a ser conocida. A lo largo de los años, hemos presenciado el incansable trabajo de Andrea Legarreta, quien ha dedicado su vida desde los ocho años. Actualmente, la reconocemos como una de las conductoras principales del matutino de Televisa, compartiendo el escenario con su comadre Galilea Montijo. Sin embargo, algunos comentan sobre la limitada percepción de Andrea. Siempre Andrea en esto y aquello, películas, teatro, entre otras. En contraste, su esposo Eric Rubín parece estancado como un exintegrante de Timbiriche. Aunque tuvo conciertos exitosos con Benny Ibarra y Sacha Sokol, como solista y como individuo, Eric Rubín parece no lograr destacar. ¿Crees que la carrera de Eric Rubín ha sido opacada por culpa de Andrea Legarreta? Eric Rubín ha compartido a lo largo de los años que lo etiquetaban como el mantenido. En el 2023, Andrea Legarreta anunció su separación de él, explicando que fue una recomendación terapéutica, aunque la separación no se ha concretado. A pesar de esto, Eric Rubín ha ganado el afecto de muchos a lo largo del tiempo. Ha expresado ser el hombre más afortunado al encontrarse con una mujer excepcional como Andrea Legarreta, lo cual, sin duda, cautiva a cualquiera. Hemos visto a Eric Rubín como un esposo que respalda a su mujer trabajadora y empoderada en todos sus proyectos y aspectos de la vida. ¿Cuál es tu percepción sobre la imagen de Eric Rubín como un respaldo constante para Andrea Legarreta? ¿O consideras que es un mantenido económicamente por Legarreta? Ahora, con todo este escándalo, Annette Kuburu afirma que Andrea Legarreta tiene una relación extramarital desde hace más de 25 años, y el interés también se ha dirigido hacia Eric Rubín. Claramente, le han preguntado, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Esta situación que dicen será cierta o no? ¿Eres el tercero en discordia? ¿Te están engañando o te estás dejando engañar? ¿Será que no eres lo suficientemente hombre para Andrea? Tanto así que tuvo que buscar a otro, ¿qué crees que está ocurriendo realmente en la relación de Andrea y Eric? No obstante, a lo largo del 2023, a pesar de que al inicio Andrea y Eric anuncian su separación, nunca se menciona un divorcio formal. Ambos continúan viviendo bajo el mismo techo, y el mismo confirma que comparten la misma cama. Parece que las cosas siguen igual. Muchos sugieren que esta situación beneficia a Eric, ya que puede seguir desempeñando el papel de rockstar y cantante famoso sin preocuparse por los aspectos financieros. No le importa si los conciertos tienen éxito o no, ya que cuenta con la contribución financiera de su querida Andrea Legarreta, quienes aseguran que gana mucho más que Eric Rubin. Algunos opinan que esto no tiene nada de malo y es algo común en muchas familias. Argumentan que antes, era común que la mujer se quedara en casa como ama de casa, mientras que el hombre era el proveedor principal del hogar. A pesar de las dificultades que mencionan y de las lágrimas de Andrea Legarreta al hablar del tema, la separación no se concretó. Siguen viajando juntos en familia, continúan con proyectos y trabajan juntos. Incluso después de anunciar su separación, los hemos visto en el programa hoy y disfrutando en Disney con sus hijas. Entonces, en realidad, no hay una separación completa tal como se anunció. ¿Qué opinas sobre esta aparente contradicción entre el anuncio de separación y sus acciones posteriores? Recientemente, Eric Rubin también rompió el silencio y opinó acerca de los comentarios de Anette Kuburu, los cuales definitivamente causaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Se refirió al hombre, un alto ejecutivo de Televisa, con el que se rumorea que Andrea Legarreta está involucrada. Al respecto, Andrea publicó una imagen que ya hemos visto por todo internet, y en la cual Eric le comenta que es muy fácil que digan que hay pruebas de que ella tiene una relación extramarital. Muchas personas pueden opinar acerca del carácter de Andrea Legarreta, pero los únicos que saben cómo es lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido son los que la conocen. Aquí, en la fotografía, podemos ver el comentario de Eric Rubin que dice bonita, los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas. En los comentarios también están presentes las opiniones de sus dos hijas, Mia Rubin y Nina Rubin, que también se vieron involucradas en este escándalo. Pero ahora queremos saber tu opinión sobre este tema. Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.